No sé cómo está el dolor de tantas escalas, mirando la puerta en la calle. Aquí voy a hablar, voy a hablar de ti todo, buscar a mi mundo y a mi mamá. Y hasta que los salarios siempre empiezo ya, con el boca de mi profundidad. Un ganchito amarillo en el corazón. Un ganchito amarillo en el corazón. Un ganchito amarillo en el corazón. ¡A la tarde, carucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!